Muy buenas a todos y bienvenidos al canal del blog y podcast de Trek23, mi canal, un canal donde hablo de estilo de vida digital sobre todo, de las cosas que me gustan, de lo que utilizo, de lo que no utilizo y un canal en donde hoy voy a hablaros de ganar dinerito, ganar dinerito fresco, sí, voy a hablaros de Tulotero, Tulotero ¿Qué es Tulotero? Bueno, pues Tulotero es una aplicación que muchos a lo mejor conocéis ya, que es para hacer apuestas de lotería Sí, estamos en plan ludópatas un poquito, pero si se hace con mesura, no pasa nada, incluso os puede tocar el euromillón, que son mucho dinerito, eh, mucho dinerito Veamos, Tulotero es para jugar a la lotería, a cualquier sorteo, quinielas, primitivas, el gordo, euromillón, vale, que es donde está el dinerico hoy en día desde el móvil, de forma cómoda y sencilla, muy, muy cómoda y muy, muy sencilla como vamos a ver Lo más importante es que estamos jugando realmente en un establecimiento físico, aunque no lo parezca, vale Dentro de Tulotero, ahora lo veremos, pues existe una serie de administraciones asociadas Elegimos nuestra favorita, que es con la cual vamos a jugar nosotros ¿Qué significa eso? Que si yo he hecho un boletito de la primitiva, no es por ahí, ya si toca ya veremos, no Eso, yo llevo una comunicación a la administración, en este caso, que yo haya elegido como favorita Y una vez que lo hacen, lo tramitan y ya queda constancia, me devuelven el boleto validado Y si me toca el dinerico, pues me lo ingresan en mi cuenta de Tulotero Todo esto lo vamos a ver ahora con calma, ¿de acuerdo? Va a ser una grabación de un vídeo cortito ¿De acuerdo? No puedo meterme en todas las entrañas porque es repetirme Pero vamos a verlo poco a poco Así que os parece, vamos a verlo directamente Abrimos la aplicación de Tulotero Y lo primero que nos encontramos, bueno, pues es un listado, como estáis viendo De todas las, los sorteos que podemos jugar Aquí podemos, pues, dar a jugar directamente Pero bueno, vamos por partes Lo primero es bajar la aplicación Bajar la aplicación, que el Apple Store Para ellos es totalmente gratuita Y la tenéis en el Apple Store El App Store, perdón Debajo de este vídeo En donde pongo, encima de los comentarios Pondré los enlaces, ¿de acuerdo? Para bajarlo Y desde Android, bueno, Android tiene una pequeña peculiaridad Es que aunque Android presume de ser muy abierto Muy todo, pues por algún extraño motivo Google no permite jugar a lotería No me preguntéis por qué No lo permite Entonces hay que bajarse un APK Directamente un APK es un Un instalador, un paquete Directamente desde la web de Tulotero Os pondré también el enlace, no os preocupéis Lo tenéis ahí abajo Tenéis que autorizar en Android La instalación de APKs o de paquetes De terceros En cada móvil Aunque eso aparece en todos Más o menos lo mismo Es de su padre y de su madre Como todo lo cubre con Android No pasa nada Lo buscáis Yo no os lo puedo enseñar Porque no tengo ningún Android Lo instaláis Y todo bien Todo bueno Una vez que lo habéis instalado Bueno, pues son seis de alta Es muy importante Validar el correo electrónico Y validar el teléfono móvil Y meter el DNI y la dirección ¿Por qué es esto? Bueno, porque no estamos hablando de Cromos Estamos hablando de Inerico Y si nos toca Pues tiene que tener todo bien escrito Es decir, no te ha tocado a fulano No, no, hay que certificar además Que eres mayor de 18 años No, te ha tocado a ti A ti te ha tocado Con tu DNI y tal Que vives en tal sitio Y te ingreso en la cuenta tanto Una vez que tenemos el DNI En nuestra cuenta Pues ya podemos sacarlo O reinvertirlo O reinvertirlo en jugarme en lotería Particularmente A mí todos los premios que me han tocado Se nota, ¿no? Se nota que me han tocado muchísimos premios Estoy muy tibionario, ¿verdad? Pues sí, los reintegros Esas cositas Los tres aciertos Los seis euritos Los siete Lo máximo que me ha tocado Bueno, pues me lo han ingresado Ipso facto Sin ningún problema Eso, pues los que dudáis Que seguro que hay alguno Que está viendo este vídeo Que duda Si esto es de fiar o no Bueno, pues Por lo menos con premios pequeños Os puedo decir que funciona El euromillón no me ha tocado No me ha tocado todavía Los 130 millones Los 140 millones de euros Pero si me toca No os preocupéis Que ya os lo diré yo Que funciona Que funciona Entonces, bueno Como estáis viendo la aplicación Tenéis el menú tipo hamburguesa A la izquierda Le damos Y bueno, pues ahí tenemos Por ejemplo Lo que pone embajador Bueno, pues vamos a darle Al embajador El embajador es Pues un código amigo ¿Os acordáis Que os comenté Hace muy poquito En Wild Que si Invitabais a un amigo Os daban tres euritos Para gasolina? Bueno, pues aquí Ocurre algo parecido Aquí os dan Un eurito Un eurito cada uno además Así que Si edes embajador Copáis el código Se lo pasáis a un amigo Y si ese amigo Pues tiene a bien Darse de alta en tu lotero Con vuestro código amigo Bueno, pues lo recibe Un eurito por darse de alta Y vosotros Otro euro Por Pues por haberle presentado Digamos Por supuesto Yo os pondré mi código amigo Debajo en los comentarios Yo os agradeceré enormemente Que lo utilicéis Hay un eurito para vosotros Un eurito para mí ¿No? Vamos a pachas ¿Qué más? Bueno, pues tenemos aquí Los dos usuarios Que esto no lo quiero mostrar mucho Son mis datos En plan de que sepáis Mi teléfono Y donde vivo Que luego venís a verme Y los fans Ya sabemos cómo son estas cosas ¿Qué más? Bueno, pues podemos Si veis abajo Mira, cómo canjear Por ejemplo Mi código amigo ¿Cómo canjearlo? Bueno, pues si veis A la opción correspondiente Le dais ahí Pegáis el código amigo Esto que estáis viendo Es mi código amigo Que habéis visto Que lo he copiado antes Y bueno, con eso En mi caso Pues veis que da error Que ha dado error Porque yo ya he estudiado de alta Entonces esto es para nuevas Nuevas incorporaciones Bueno, pues le damos Y ya nos Nos da de alta Y una vez que está validado todo El eurito a cada uno ¿Qué más? Administraciones Lo hemos visto antes Si lees a la opción De administraciones Veis El listado De las Cien típicos administraciones Que hay en España Actualmente asociadas Hay varias de Madrid Varias de Barcelona Y varias repartidas Por toda España Elegid la que queráis No tengo constancia De que haya que ir físicamente Para nada Con lo cual podéis Hacer lo que queráis Dar a cualquiera Pero bueno Conviene que deis una cerca de casa Por si acaso Porque a lo mejor Si os toca el Euromillón La cosa no es tan sencilla Como Te lo ingreso en tu cuenta Y ya veremos Si no vente Certificas que tú eres tú Con tu DNI ¿Vale? Nos dices Donde lo ingresamos Etcétera 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 Y bueno Lo más divertido Una vez que hemos hecho Todo este procedimiento de alta Que como estáis viendo Es muy sencillo Vamos a jugar Y aquí Está todo el potencial De tu lotero Podemos elegir Cualquier sorteo Le damos Perfecto Por ejemplo La primitiva O Euromillón Lo que queráis Podemos hacer Una apuesta múltiples De varios días Seleccionamos los numeritos Y le damos A jugar Perfecto ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener un saldo El primer eurito gratis Pero el resto Hay que ingresarlo Bueno Para cargar el saldo Os lo pide en ese momento Podéis hacerlo Por transferencia bancaria O bien Por número de tarjeta Yo tengo De alta Mi tarjeta Le des el número de tarjeta Por ejemplo 5 euritos para cargar Y con eso Pues ya está Suficiente Yo como veis Juego de vez en cuando Pero no he sido El ludópata aquí De todas las semanas Estos 40 euritos No Le dais a jugar Esto Os llegará un correo Por cierto Se pueden configurar notificaciones Si queréis Vamos a verlo Si queréis Que os manden notificaciones Por correo Por notificación Push De que Del borrito validado De no validado De que lo juego De que El reintegro De todo Veis aquí El listado enorme De opciones Que hay para notificaciones Otra cosa no Pero notificaciones Las que queráis Y ahí se queda la cosa Pero que es lo que más mola De esto Mola dos cosas Una Es que tú puedes compartir No sé lo habéis visto Está la opción De compartir con un amigo Le dais Y ya compartís El boleto Pero sobre todo Grupos Grupos Ahí los grupos Grupo del trabajo Grupo de amigos En mi caso Con el grupo del Buncan Por ejemplo O Ludopata Sezi Que es mi grupo del trabajo Donde Bueno pues Todas las semanas Jugamos un dinerito Y qué mejor forma De hacerlo Que con tu lotero ¿Por qué? Porque se carga de todo Cargas y dinero Señores El eurito de esta semana Los cinco euros de esta semana Bueno pues Lo que normalmente es Fulanito Que me debe los cinco euros A ver Fulanito pagado Mengano Mengano no está ¿Cómo que no está? Bueno Mengano Te lo pongo yo Te lo pongo yo Venga me debe cinco euros Mengano pagado A ver si luego si toca Querrá su parte Y si no A ver si me devuelve la pasta Un coñazo ¿verdad? Con tu lotero no Con tu lotero creamos un grupo Le ponemos directamente Un nombrecito Le ponemos si queremos Un código Para que sea fácil unirse Y ya está Y cuando reclamamos la pasta Le llega a todos A todos 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 El aviso Chicos Cinco euros Lo ponemos con la aplicación Y hay que no ponga No juega Así de sencillo Y una vez que le hemos Puesto la pasta Jugamos Jugamos Que toca Se reparte entre todos A partes iguales Fin de la historia Todo transparente Muy sencillo Os invito a probarla Os invito a probarla Como veis Como os comento Es totalmente gratuita Lo que es la aplicación Y además Con un código amigo Como os he dicho Tenéis el mío en la parte de abajo Tenéis un urito gratis Con lo cual Aunque solo sea una participación En la primitiva Podéis echar No tenéis excusa Para no probar esto Lo probáis Y si os gusta Lo seguís utilizando Y si no Pues nada Seguir yendo al Lotero Del barrio Con el rollo Que eso supone Claro Bájate de casa Ahí va Que no echa la lotería Esta semana Vete Mierda Que son las 8 de la tarde Y ha cerrado Mañana será otro día Uff Es que el sorteo Es entre una hora Ya no llego Desde el móvil Pin, pin, pam Fuera Y ya está Esto es lo que os quería comentar Hoy Espero que os haya gustado El vídeo Si os gusta Ya sabéis Dar al like Si no os gusta Os diría que De ser así Pero dejadlo Dejadlo Si mola más que guste ¿Verdad? Pues darle Darle al like Y muy importante Si os gustan los vídeos Que como veis Estoy haciendo de todo tipo Como he dicho al principio Del podcast Esto es de vida digital De todo lo que yo utilizo Lo que me gusta Lo que me llama la atención Bueno pues suscribiros Y así podéis estar al tanto De todo lo que voy publicando Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!